La situación desde el punto de vista epidemiológico está estable, los casos, hay días que tenemos 10 casos, otros días 5 casos, es decir, está oscilando entre esos valores. Actualmente con el inicio de las clases, no es que se han incrementado los casos, sino que a veces llama más la atención porque permanentemente, ante la presencia de casos positivos dentro de una familia, hay que tomar decisiones con respecto a esos niños que son contactos estrechos, por ahora las decisiones se han tomado de forma inmediata, es decir, que eso ha permitido que las situaciones se estén controlando dentro del ámbito escolar y por ahora eso es lo que estamos viendo. Doctor, de cualquier manera no hay que relajarse, hay que seguir pensando en que hay que usar el barbijo, la sanitización, todo, ¿no? Por supuesto, mucho más que, es decir, con el paso del tiempo uno tiende a relajarse y cuando uno ve como a veces una falsa evaluación de cómo va evolucionando la pandemia y tiene cierta idea de que esto tiene una evolución benigna, que la gente sea enferma pero que se cura sin secuelas y eso genera que la gente se cuide menos y en realidad es cuando más hay que extremar los cuidados uno tiene que pensar de que viene el invierno y eso puede a lo mejor repercutir de que tenga otro tipo de evolución y que aumente el número de los casos, ¿cierto? Doctor, vemos a través de la televisión, los noticieros nacionales que hay una cepa en Brasil que es muy complicada, ¿tenemos que preocuparnos nosotros? Y sí, tenemos que preocuparnos porque la cepa que se describe se caracteriza por tener alta contagiosidad y estamos muy próximos del punto de vista geográfico de Brasil, así que la posibilidad de que entre una cepa si está en un país limítrofe es mucho mayor que si está en otro lugar del mundo, ¿cierto? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el avance de los efectos de la vacunación van a ser a largo plazo, es decir, no van a ser inmediatos, por lo tanto, uno tiene que seguir utilizando las medidas de cuidado, ¿cierto? El uso del barbijo y el distanciamiento social fundamentalmente son básicos para asegurarnos que esto que evolucione favorablemente. Bien, doctor, le quiero consultar, sé que llegaron algunas dosis a Villa Dolores, hoy día martes 9, ¿cuántas dosis llegaron y a quiénes están destinadas? Han llegado alrededor de 1.200 dosis en el día de ayer, 800 vacunas son de Sinopharm, que están destinadas a personas menores de 59 años para abajo y están destinadas para terminar de vacunar a la población de seguridad, así la policía. Todos al día de mañana van a haber recibido toda, todos, la primera dosis y se sigue vacunando al personal de salud con la misma vacuna y a docentes. Fundamentalmente se está tratando de terminar con docentes de nivel inicial, de educación especial y de nivel primario. Esas vacunas han sido distribuidas, nosotros las que hacemos acá a nivel del servicio de epidemiología del hospital de Villa Dolores, es la vacunación del personal de seguridad. El resto de las vacunas, tanto de docentes como de personal de salud, se hacen en los municipios al que tengan domicilio la persona involucrada. Y todos llegan a través de planillas que se realizan a nivel central, de acuerdo a la gente que se haya inscrito que desea recibir la vacuna. Y han llegado 480 vacunas. Sputnik, primer componente, que se empezó a distribuir en el día de hoy a todas las comunas para que entre miércoles, jueves y viernes se puedan aplicar en población de adultos mayores de 70 años. Por último, doctores, consultarle, ¿llegarán más vacunas en los próximos días? ¿Más vacunas? En el día de mañana o pasado nos llega el segundo componente de Sputnik para la gente que tiene que realizar su segunda aplicación el viernes 12. Y bueno, vamos a estar constantemente recibiendo vacunas y vamos a llegar en este momento. Ustedes tienen que pensar que todos los municipios empiezan a vacunar. Cuando antes, hasta el momento, estaba vacunando Villa Dolores, la Villa de las Rosas y La Paz. A partir del miércoles van a estar vacunando en todos los municipios. Y en algún momento van a estar vacunando con dos vacunas diferentes. Es decir, van a estar aplicando signos FAM y Sputnik. Lo que hace que implique que todos los centros vacunatorios van a tener que manejar dos logísticas diferentes en la forma de aplicarlos. Y la idea es que se manejen o con horarios diferentes, porque las vacunas se manejan de forma diferente o en lugares diferentes. Y eso tendrá que disponerlo cada municipio en función de la infraestructura que posean. Y el personal, el recurso humano que posean.